Ya hace dos años venimos trabajando con el equipo de la Universidad de Buenos Aires, que también es un laboratorio que depende de los equipos de investigación del CONICET, están a cargo de Camila Deut. Venimos ya trabajando todo lo que tiene que ver con el gigante de las pampas, que en realidad es el escuerzo local de la zona, en relación a que se está trabajando para la preservación de la especie, porque desde el conocimiento vulgar nosotros tenemos que es una especie venenosa y que muerde. Y bueno, un poco la idea es empezar a trabajar con talleres en las escuelas de conservación y preservación del escuerzo de ría, que es el que nos toca a nosotros, y que es una de las especies que está en peligro de extinción en lo que hace a la zona de la pampa. Entonces bueno, ya en primera instancia, como también salió por los medios de prensa, vinimos trabajando en forma conjunta por medio de prácticas profesionalizantes con la Escuela Técnica 1, donde los chicos empezaron a trabajar en el sexto año y que hoy están en el séptimo de técnica, empezaron a desarrollarles una aplicación que lo que hace es un relevamiento de la especie en lo que tiene que ver con lo sonoro y lo visual, como para que vayan detectando en qué lugares se encuentran y que el común de la gente puede sacarle fotos y cargar esa foto, esa imagen, ese sonido, lo puede cargar a la aplicación y a través de eso ellos empiezan a investigar y a definir en qué sectores se encuentran. Lo que se va a trabajar en las escuelas es un taller de conservación y preservación donde a los chicos se les va a dar a conocer lo que tiene que ver con la especie, con el escuerzo, para que promuevan, digamos, el cuidado, ¿no? Así como de estas especies, de otras más que habitan en la costa. Es verdad que cuando éramos todos mucho más niños, acá era mucho más frecuente de verlo al escuerzo, ¿no? Hoy ya se lo ve mucho menos. Así es, sí. Bueno, hay épocas que son las épocas de más precipitación, es donde más se los empieza a ver y más que nada se los detecta por el sonido que hacen y por los colores que tienen, porque tienen unos colores muy vistosos. Y bueno, muchas de las veces la gente, por desconocimiento, termina matándolos. Y bueno, la idea un poco es empezar a que los chicos, que son los que promueven esto de la conservación y el cuidado del medio ambiente, son agentes promotores por excelencia, es llevar adelante, no solamente de esta especie, sino de otras cosas más que tenemos planteadas trabajar. Es uno de los equipos de investigación del CONICEC que está trabajando junto a nosotros. Después hay otros equipos con los cuales estamos trabajando con el tema de agua, otros equipos con los que estamos trabajando el tema de la parte de producción de alimentos. Y bueno, a medida que van sumando charlas y talleres, nosotros se las ofrecemos para que se inscriban las instituciones educativas y participen.